Música Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Una vez más, abrimos las puertas de nuestro corazón, a ese sagrado corazón de Jesús. En la novena al sagrado corazón de Jesús. Continuamos hoy haciendo el día 6 y 7, ya que ayer no pudimos hacerlo en vivo. Pero aquí estamos, sagrado corazón de Jesús, con las puertas más abiertas que nunca para ti, para alabarte y bendecirte, para que tú nos encierres allí en tu gran corazón y en ese océano de tu misericordia. Animados, con gran gozo, iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Petición al sagrado corazón de Jesús. Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes conocerme, que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos los que en ti esperan. Oh, Jesús, yo te confío a tu corazón la intención, colocando cada uno de nosotros la intención que deseamos que ese sagrado corazón de Jesús realice en todos nosotros, pidiéndole por la salud mundial, por cada uno de esos enfermos que están en sus hogares, en las clínicas, para que ellos, para que ellos abran ese corazón, las puertas de ese corazón y el Señor los sumerja en su infinita misericordia, en ese océano de su misericordia, pasando, sanando, liberando a cada uno de ustedes allí donde se encuentran. En estos momentos, abran ese corazón, ese corazón que en estos momentos se encuentra abrumado, deprimido. Dejen entrar a ese Señor Jesús, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de señores, al sagrado corazón de Jesús, para que habite en cada uno de nosotros, para que Él cumpra siempre esa promesa y que nosotros podamos decirle que sí confiamos en Él. míralo y haz lo que tu corazón te diste, que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en Ti, me entrego y me consagro a Ti, me siento segura en Ti. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco y yo pido la gracia, de que cada uno de los que están allí realizando la novena, sean sanados, salvados y liberados de toda enfermedad. Señor, que tú entres en cada uno de esos corazones, que tú alegres, que tú los llenes de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre se lo concederá. He aquí a tu Padre en tu nombre y yo pido la gracia, Señor, de estar siempre a tu disposición, Señor, de que se haga siempre tu divina voluntad, de que podamos dejar nuestra voluntad a un lado, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad, en verdad les digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, que he apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia de siempre estar atento a tu palabra, obediente y cumpliendo siempre tus mandamientos, Señor. tú sabes, tú sabes, tú sabes que siempre estamos allí atentos a ti, Señor. Ayúdanos a siempre cumplir lo que dice tu palabra y a poder nosotros ser también testigos y evangelizadores de la tuya. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh sagrado corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Día cuarto, oh fiel corazón de Jesús, tú que prometiste ser nuestro refugio, refugio seguro en la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Acompáñanos en las alegrías y en las tribulaciones de la vida y concédenos la gracia de una muerte feliz. Día quinto, oh magnánimo corazón de Jesús, tú que prometiste conceder bendiciones abundantes sobre todas las empresas temporales y espirituales. Bendícenos, oh Señor. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús abrumado con insultos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús magullado por nuestras ofensas, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús tras pasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de toda consolación, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús víctima de los pecadores ten piedad de nosotros corazón de jesús salvación de los que en ti esperan ten piedad de nosotros corazón de jesús esperanzas de los que en ti mueren ten piedad de nosotros corazón de jesús delicia de todos los santos ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros señor jesús manso y humilde de corazón asemeja nuestro corazón al tuyo dios todopoderoso y eterno mira al corazón de tu santísimo hijo y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en el nombre de los pecadores y de los que buscan tu misericordia concédenos el perdón en nombre del mismo jesucristo tu hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén ofrecimiento al sagrado corazón de jesús oh sagrado corazón de jesús fuente de toda bendición te adoro te amo y con verdadera aflicción por mis pecados te ofrezco mi pobre corazón hazme humilde paciente puro y enteramente obediente a tu voluntad concédeme buen jesús que viva en ti y para ti protégeme en medio del peligro consuélame en mis aflicciones dame salud el cuerpo y ayuda en mis necesidades temporales tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una muerte santa amén consagración al sagrado corazón de jesús o amigable corazón de mi salvador te adoro o compasivo corazón te ofrezco mi corazón y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí si te doy todo mi corazón átalo eternamente a ti inflámalo con tu amor inspíralo con tus sentimientos que mi corazón conozca tu voluntad y practique tu virtud o sagrado corazón de jesús lleno de jesús lleno de infinito amor despesado por mi ingratitud traspasado por mis pecados pero aún lleno de amor hacia mí acepta la consagración que te realizo de todo lo que soy y lo que lo que tengo tomas las facultades de mi alma y de mi cuerpo acércame cada día más a tu sagrado corazón corazón y allí cuando pueda recibir la lección enséñame tus benditas costumbres amén sagrado corazón de jesús en vos confío amén y a ese corazón inmaculado de maría le decimos o corazón corazón de maría el más amable y compasivo de los corazones después del de jesús trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores yo reconociéndome sumamente necesitado acudo a ti a quien el señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con plenísima seguridad de ser por ti socorrido tú eres mi refugio mi amparo mi esperanza por eso te digo y te diré en todos mis apuros y peligros o dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía amén ave maría purísima sin pecado original concebida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén reciban la bendición de ese sagrado corazón de jesús que abre su corazón para que todos estemos allí feliz y bendecida noche para todos amén